Si pasas por mi provincia con tu familia viajero Verás que lindo es el río desde el puente de Galletero Es una de mis recuerdos, de amores y de nostalgia Corazones rechazados, clientes en un lado Si pasas por mi provincia con tu familia viajero Si te vas de este galletero que va poniendo el camino Para llegar al campo donde me esperas Encontré el cintillero que corre de Salamanca Para que no te olvides a la más sancionada Por nada olvide viajero lo que sienten mis paisanos Seguro te han de querer como se quiere a un hermano Y cuando llega la noche te pasas mirando el río Seguro que algún dorado te ves a poner un río Póplica que va naciendo de mi corazón cabezo Y cuando llega la noche te pasas mirando el río Y cuando llega la noche te pasas mirando el río Para que nunca te olvides a una santa romana Aplausos 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 ¡Gracias!